Música Que tal amigos bienvenidos a este video Y bueno en esta ocasión estoy aquí con mi amigo El Chivo que fue el encargado De grabarnos ahí y de dirigir el video De ir a ver a los Bukis En concierto en vivo Y les voy a hacer algunas preguntas Que emoción sintió Aparte de que Somos pues Muy fanáticos de los Bukis Desde hace mucho tiempo Entonces el Chivo también es un fanático De Hueso Colorado Era lo que más esperabas aquí Que vinieran a Estados Unidos Un concierto Que se volvieran a reunir Para ir a un concierto de ellos Porque pues de chaval lo voy a no alcancé Este pues no Una experiencia de lo mejor Algo muy bonito Algo que ya no se va a volver a repetir Una gran trayectoria Los músicos Marco Antonio Solís Que no se puede hablar mucho Uno de los mejores cantantes que hay A ver Ahorita le vamos a hacer preguntas Y también algunos comentarios Vamos a leer algunos comentarios Del video que dejamos Donde una persona comentó Que parecía una señora Y se pensaron que tú eras una señora Con el pelo que traes Pues bueno Las apariencias pueden engañar Hay para todos esos amigos Hay pues este Si fuera una señora Pues fuera una muñeca fea Este pero pues Este no Soy un varón Y pues Antes no pensaron que era la Gilbertona Simplemente que me gusta Traer el pelo largo El pelo largo Y el pelo suelto Y el pelo suelto Bueno amigos Pues aquí anda trabajando Ahorita le vamos a hacer Las preguntas Que sintió Que es lo que sintió Estar en el estadio Y otros que también comentaron De que Encontraste un Un asiento ahí Casi a dos filas Cerquita De los buques Si No pues es que Nos tocó una cámara Muy retirada Pero pues ya con la nueva tecnología Pues ya de hora en día Se puede arrimar Como que uno estuviera cerca No había sillas más cerquitas Porque casi se ve Acabaron de vender los boletos Imagínate si Si todos hubieran comprado El boleto ahí cerquita Pues Nadie se iba a quedar En la última fila No pues no Nomás yo Bueno pues ahorita Le vamos a hacer Algunas preguntas Que es lo que se siente Estar en un concierto De los buques Aquí con mi amigo el chivo Y para todos los que quieran Suscribirse Y compartir el video Pues Pueden hacerlo Y bueno pues aquí anda trabajando Mi amigo el chivo Anda arreglando Es a lo que se dedica a él A lo que se dedica a hacer Este De carpintería Andamos haciendo un maquillico Con una rampa Para una maquinaria De personas incapacitadas Ok Oye brother Pero se te mira todo el calzón Ahí tienes que Que cubrir todo eso Porque si no también van a decir Oh mira Andaba enseñando el calzón No es que ese es el taco de ojo Para la clienta Para que vea Lo que Lo que está por ahí A ver Cuéntame Cómo fue tu emoción De ver a los buques Que sentiste En el momento Que soltaron la primera canción De entonar esos 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 momentos Que ya no se van a volver a revivir Porque pues los buques Fueron únicos Y una gran trayectoria Muchos los músicos Fans de ellos Este saben bien De quién estoy hablando Y cómo están Y pues es una Es un placer Estar en vivo ahí Y verlos tocar en vivo A todos los buques Juntos otra vez ¿Qué canción fue la que más Te pegó así Que tú sentiste más emoción Al escucharla así Porque todas las canciones De los buques Están muy buenas Pero una canción Que tuvieras La de Necesito una compañera Necesito una compañera Esa sí Con esa Te partió el alma Lloraron muchas personas Hasta unas mujeres Ahí lloraron también Este Se acordaron de sus viejos amores Y pues ni modo O sea Esa canción fue la que más Más le pegó a la gente Necesito una compañera Este pero No Muy Una cosa muy bonita Muy Todo muy bien Un bonito show Al chivo por cierto Lo regañaron Por andar arriba De unas bocinas Al chivo Al chivo Al mero chivo Porque tú eres el chivo Pirata Pero Soy el pirata Pero pues el mero El auténtico Lo salió regañado de ahí Porque se subió a las bocinas Lo más porque se subió a las bocinas Ahí en el video Ahí por ahí Hay un video por ahí Este Ahí luego te lo comparto Para Este Se los compartimos Para que hagan los comentarios Toda la gente que guste Ese comentario Bienvenido sea Y pues Fue un placer Una cosa muy bonita Una experiencia de lo mejor ¿Crees que puedas volverlo Volverlo a ver Otra vez? No ya no Porque claramente dijo Marco Antonio Que esta iba a ser Su última gira Su última gira Su última gira Aunque te tocó Aunque te tocó En la fila Más lejana Pero fue algo De lo mejor Tuviste La oportunidad De verlos Sin nada Estar en un concierto De ellos Y en vivo Y a todo color Bueno Pues ya eso es lo que sintió Como fanático Mi amigo El chivo De los bocinas Pues la emoción De verlos Este ¿Qué otra cosa Te quedó impactada? ¿Cómo viste al chivo? Ahora si al verdadero chivo Que lo miraste tocar Ahora si Ese si es el verdadero chivo A pesar de su edad Muy este Muy bailador Muy flexible Este Pues todos Ahora si que pues Como que Fueran unos muchachos De 20 años Muy energéticos Todos los muchachos Muchas personas Dice que se quedaron Sin entrar Estaba Estaba muy lleno Este Yo por cierto Pues nosotros Fuimos uno de los primeros Que nos pusimos Tú te preparaste Tú dijiste Aunque me tocó En la fila La más última No fuera a trabajar Ese día Pero yo me tocó De primera fila O sea tú entraste Yo en el video Se mira que tú estabas ahí Yo entré primero En el video que subimos Tú estabas primero En la entrada Fuiste el primero Que entraste Primero en la entrada Para que no estuviera Con problemas Que no encontrara tráfico Mucha gente Por cierto No alcanzó a llegar Porque ya llegaron Bien tarde Nomás llegaron A escuchar 3 4 cancioncitas Porque no No encontraban parqueaderos De hecho En el video que subimos Miré un comentario Donde dice una Una mujer Que su esposo No pudo asistir Porque estaba llenísimo El tráfico Estaba muy feo El tráfico Muy lleno Y que no entró A ver el concierto Los que alcanzaron O te diga otras cosas O acá O te de carrilla Pero pues te aprecio Eres un buen amigo Una muy buena persona Toda persona Que te esté apoyando Aquí en el YouTube Que te se suscriba Este muchacho Se lo merece todo Pues hay que seguir apoyando Todo aquel Todo aquel Que quiera dar un comentario Bonito Feo O como sea Todos son bien recibidos Y aquí van a conocer Pues más cosas del chivo De lo que hace el chivo Miren ahorita Anda trabajando Aquí el chivo Y pues andamos haciendo Una rampa Ahorita Todo aquí Se cortó un tronco De árbol De limón Que estaba aquí Porque se va a preparar aquí Y se va a poner Una maquinaria Que está allá atrás Ahí puedes verla Ahorita Te la va a demostrar Aquí Omar Es un elevador Este Automático Para que se suban Y puedan bajar Sin subir No te van a sobrar Tornillos aquí Arreglando Esto Al contrario Ya se me acabaron Ya se te acabaron Tenía que ir por más Bueno pues Pero apenas aquí Pues así es Con mi amigo el chivo Emocionado de ver Por última vez Aquí en Estados Unidos A los buquis Esa fue su experiencia Y les vamos a poner Ahí otros videos O de lo que haya grabado Él en el concierto Este Pues yo no pude asistir Por cuestiones de trabajo Pero si me hubiera encantado Ir a A ver eso Y pues bueno Un saludo ahí Para todos los fanáticos Que nos siguen aquí apoyando Todas las amistades Amigos Todos Un gran saludo A cada parte del chivo Ay que Dios me los bendiga Este es el chivo pirata Y les deseo De lo mejor En toda la vida Pero es el chivo pirata No digas tú El chivo bueno Lo fuiste a ver El chivo bueno Auténtico Está allá Con los buquis ahorita De giras También próximamente Vamos a ver Para que vean Cómo tocas el bajo Tú y cómo bailas También No porque Sí Sí Luego hay que Hagan los comentarios Después de que miren A ver cómo Tú te inspiraste en el chivo Cuando empezaste a tocar el bajo Ah sí Claro Fue uno de mis De mis Este Mejores Este Músicos Que Que había conocido Ahora sí Que pues Cómo se dice La palabra correcta Mi fanático No Tú fuiste su fan Su fan Tú fuiste su fan Fui su fan Bueno amigos Pues para los que Pensaban que era mujer Pues el chivo No es mujer Es hombre Ah No se vayan a equivocar Me quieran dar un beso Y se lleven Su gran sorpresa Saludos para todos Me dio risa Este comentario Que dijeron Pensamos que era una mujer Pero es que sí Pues el pelo con el pelo Como que sí Sí Pues ese es el nuevo look Es el look que le gusta A mi amigo el chivo Es el look Bueno amigos Pues así es La emoción de vivir Un concierto de los Bukis Contado por Aquí mi amigo el chivo Que asistió al concierto Aunque le tocó En la fila más lejana Se siente emocionado Y contento De haber disfrutado Pues este concierto Así es que saludos a todos Y hasta la próxima Gracias y que pasen Muy buenas tardes